Chicos, chicos, ya, ahora estoy viendo a uno, gente Ven, ven, voy a hacer pelotón Vale, estoy en campo Toma, güey, yo, jantate a la puta ¡Garrate, chau! ¡No! ¡Toma! ¡No, si la di! Uh, me parece que se me escapó una mala palabrita, pero Estoy cortada Bueno, voy a hablar con ese chiquito para decir Tiene cuatro o cinco años, güey Lo sé ¡Eh, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Vení!